Saludos a apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 6132 Cafeterito Día para este miércoles 6 de octubre. Supervisan nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería de Rizaralda y ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. En Rizaralda, quédate en casa, llama al 347-0046 y programa tus servicios de apostar, giros, recargas, apuestas, SOAT, pago de servicios públicos, atentos, ganadores, el número es 2373, verifiquemos, 2373, delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones, saludamos a los fieles apostadores en Zupia, Cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz día.